La base de este documento incorpora y los colegas de esta mesa podrán informar al respecto aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos que llamamos de gobernanza en el sentido del diseño institucional que debe tener o que proponemos que tenga un fondo que administre los recursos que el país potencialmente pueda obtener de la explotación de la actividad minera. Este documento cambia desde nuestro punto de vista en forma sustancial las reglas de juego con las que la minería se hubiera desarrollado en el país si no hubiéramos hecho estos acuerdos tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista territorial y agregando elementos nuevos también al debate que se ciñe sobre la minería. Haber logrado una política de Estado entre todos los partidos para decir que después de cuatro meses de trabajo la situación ha cambiado y ha mejorado y que no solamente tenemos una política de Estado sino que vamos a tener inversión en minería que es muy importante y que el país la necesita pero que esa inversión en minería no va a ser a cualquier precio sino que va a ser preservando el país natural que todos queremos preservar. El hecho de conformar un fondo de desarrollo, un fondo donde se va a volcar el total del producido por la explotación minera en materia de minería de gran porte constituye realmente una novedad en nuestra legislación. Ese hecho de por sí está mostrando la preocupación que todos los partidos políticos hemos tenido a la hora de asumir este compromiso con la responsabilidad que ello conlleva. Gracias.